La verdad que lo que hicimos esta mañana frente al Hospital Pedro Elizalde, la ex Casacuna, que es el lugar donde se atienden las poblaciones de niños y niñas más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, quisimos hacer público un dato que es un dato que ha generado la propia Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, es un dato del gobierno de Mauricio Macri, que indica que la mortalidad infantil aumentó un 26%. La verdad que con todas las fuerzas políticas que integran el Frente para la Victoria, lo que tratamos hoy es de visibilizar algo que normalmente los medios de comunicación ocultan, que obviamente el año pasado se dedicó a publicitar en el marco de la campaña electoral que durante el año 2010 había bajado la mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires, dato que nos generó en su momento bastante desconfianza porque nunca pudimos, se lo preguntamos a Rodríguez Larreta cuando estuvo en esta legislatura, nunca pudimos contar realmente con los datos precisos ni cuál había sido el criterio de medición para que en ese año bajara la mortalidad infantil, pero bueno, en el año 2011 ahora vemos que los datos del informe de abril del 2012 indican que aumentó la mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay una tendencia nacional de baja, cuando estamos en un contexto de crecimiento económico, de bienestar, donde por supuesto que hay situaciones que son inevitables, pero hay otras que con políticas públicas eficaces pueden realmente evitarse, y en eso lo que más nos preocupa es que no solo aumente el 26%, sino que aumentan más los casos que son en el periodo después de los 30 días, que son los casos que normalmente son los más prevenibles. Dentro de 15 días viene Rodríguez Larreta a esta legislatura, será uno de los temas que realmente vamos a plantearle, también hemos intentado un proyecto de citar al ministro Lemus a la legislatura, veremos si es posible, hoy rechazaron un proyecto, pero bueno, probablemente lo que vamos a seguir impulsando los diputados de la oposición es que se presenten a la Comisión de Salud a dar las explicaciones del caso. La verdad que ellos son bastante, si bien nosotros lamentamos que hubieran hecho propaganda durante la campaña electoral con el tema de la mortalidad infantil, son bastante reacios a darnos los datos concretos, porque ellos la verdad que tendrían que tener un relevamiento de por qué se produjo cada una de las muertes y cuáles son las acciones que se pueden tomar al respecto. No se puede decir que es una especulación de la oposición que está utilizando cifras sacadas de no sabemos qué tipo de relevamiento, sino que el relevamiento es oficial y está claramente establecido el aumento de la mortalidad infantil, las causas y las zonas, y donde marca también claramente cuáles son las comunas, algunas que siempre han sido las comunas del sur, digamos, como la Comuna 4, la Comuna 8, que se incorporó ahora a la Comuna 9, que es la mía, donde está Liniers Matadero, pero comunas como la 15 y la Comuna 3 han también elevado el número de porcentaje de mortalidad infantil. Y las causas, que también una de las que se agravó, aparte de las que son siempre con trastornos respiratorios, de bajo peso, algunos de malformación, que son los que más o menos se mantienen estables, ha crecido uno, que habrá que detallarlo y verlo, que es como si fuera un tipo de maltrato, de golpe, en niños de menos de un año. Que también se da en la mayoría de estas zonas más del sur, y que habrá que determinar que es una causa que se incrementó, que no era las causas de problemas de nacimiento, de bajo peso o de problema pulmonar, sino con, supuestamente, determinado tipo de golpes o caídas. Bueno, que es un dato para investigar. Marcando lo que tenemos que marcar como legisladores, por qué las políticas públicas del Ejecutivo van en desmedro de lo público y haciendo propuestas que, lamentablemente, el macrismo nunca ha tomado, porque tiene otra mirada desde el Estado. Pero lo peor es que en esto va en desmedro la vida de niños recién nacidos, de muy pequeños, y también va la vida de los niños que crecen en lugares poco probables para la salud en forma de integración de su formación. Y también el tema de educación, porque también hay falencias en el sistema educativo, o sea que tenemos una ciudad que está desprotegiendo a la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!